Cierto día de paseo por el mundo animal, una gallina encontró unos granos de trigo y dijo a sus vecinos Si sembramos este trigo tendremos pan para comer. ¿Alguien me quiere ayudar a sembrarlo? Yo no, estás loca, dijo la vaca. Ni yo. Tengo otras cosas importantes que hacer, afirmó el pato. Yo tampoco, replicó el cerdo. Mucho menos yo, completó el cabrito. Entonces, lo sembraré yo sola, dijo la gallina y así lo hizo. El trigo creció y maduró con unos granos dorados importantes. ¿Quién me ayudará a cosecharlos? dijo la gallina. Yo no, ya tengo salario mínimo garantizado, dijo el pato. No son parte de mis funciones. Solo si me das una compensación, dijo el cerdo. No, después de tantos años de servicio, exclamó la vaca. No voy a arriesgarme a perder mi asignación, dijo el cabrito. Entonces, yo misma lo cosecharé, dijo la gallina y así fue finalmente cuando llegó la hora de hornear el pan. Ella dijo, ¿Quién me va a ayudar a hacer el pan? Yo huí de la escuela y no aprendí esas pavadas. Me mantengo con el paro, dijo el cerdo. Yo no puedo arriesgar mi pensión por enfermedad, continuó el pato, suponiendo que solo sea para ayudar. Eso es discriminatorio, refunfuñó el cabrito. Solo si me pagan horas extras, exclamó la vaca. Entonces, yo mismo lo haré, exclamó la pequeña gallina. Cocinó cinco panes y los puso en una canasta para que los vecinos lo vieran. De repente, la gente tenía hambre, pasaba y como quería pan, pedía un bocadito de pan. La gallina simplemente dijo, no, voy a comérmelo yo sola. Súper renta, usurera, gritó la vaca. El cerdo gruñó, la paz, el pan, la educación, son para todos y todas. El pueblo tiene derecho. Sanguijuela capitalista, exclamó el pato. Yo exijo igualdad de derechos, gritó el cabrito. Y en señal de protesta los animales se unieron para escrachar a la gallina. Pintaron carteles, pancartas diciendo injusticia. Marcharon por la plaza central, protestando contra la gallina. Gritaron obscenidades y toda clase de agravios e improperios. Quiero mis derechos, injusticia, robando el pan al pueblo, fascistas. Incluso llegaron al gobierno exigiendo su derecho al pan que había producido solo la gallina. En tal sentido, el régimen de gobierno dispuso que un fiscal hiciera justicia. Y este le dijo a la gallina, usted, gallina, no puede ser así, tan egoísta. Usted ganó más pan del que necesita y por eso tiene que compartir y pagar también sus impuestos. Pero yo gané ese pan con mi propio trabajo y sudor, se defendió la gallina. Los otros no quisieron trabajar, replicó resentida. Exactamente, dijo el funcionario, esa es la ventaja de la libre iniciativa y la libre empresa en nuestro país. Cualquiera puede tener su propia empresa y ganar lo que quiera. Puede trabajar o no trabajar. Pero de acuerdo con nuestra legislación, la más moderna y adelantada del mundo, los trabajadores más productivos tienen que dividir el producto del trabajo con los demás habitantes del país. Además de eso, necesito que me presente sus libros contables. Quiero conocer su estado fiscal, saber si está pagando usted sus impuestos. En este país, mientras usted se enriquece favorecido por nuestro gobierno, nosotros debemos garantizar la salud, la educación y la justicia de nuestro pueblo. Usted es libre, elija compartir o soporte el peso de la ley. Y como no le quedaba salida a la gallina, entregó al fiscal del gobierno cuatro de sus cinco panes que había elaborado. Y así, año tras año, mientras todos se confiaban que tendrían el pan asegurado por el trabajo de la gallina, durante una década, gradualmente la gallina se fue retirando de la producción, al punto que llegó el día en que los noticieros se hicieron eco de esta realidad. Todos salían de los comercios espantados por el precio del pan. Los economistas se sorprendían porque nunca imaginaban que faltaría el pan en el país del trigo. Los políticos de turno se escandalizaban. El pan tenía un precio inusitado. Nadie sembraba trigo. Y entre todos los animales, unos a otros se comentaban sobre el problema. Incluso armaron patrullas de búsqueda para detectar quién había escondido el pan. Y el día de sembrar trigo, aquel día cuando ya fue obligatorio para todos, llegaron tarde porque no había más semilla y se había pasado incluso la época de siembra. El descontento fue tan grande entre los habitantes del mundo animal que resolvieron cambiar su gobierno. Incluso en aquel día, la vaca, el cerdo y el cabrito dijeron y si visitamos a la gallina, ella acordialmente los recibió para que entre todos siembren y se retome el orden en el país donde nunca debió haber faltado el pan.